Bueno pues esta rola a petición, a petición de los organizadores el nuevo homenaje de mi chamonco Jonathan Carrera, una cumbia chingona que vamos a dedicar también para la gente que nos está acompañando de México, de Sino Federal, la Dinastía Linares, que bueno, pues hoy tenemos el gusto, verdad, de compartir ni más ni menos que este programa. Sonido en la clave, buenas noches, bienvenido aquí con tus amigos de siempre. Vamos a empezar a bailar esta noche con la rola, el nuevo homenaje de la ardilla manzona, la ardilla que cebo el cielo, aquí está. Con cariño, para ti, Jonathan Carrera, allá en el cielo, con cariño, para ti, Jonathan Carrera, allá en el cielo, Vamos a empezar a bailar, mis niños, una rola chingona, un homenaje nuevo, nuevecito 2018, Balardín Manzona. El famoso Kiki de San Martín Sino. La pantalla que batalla, señores. ¡Ándale! ¡Tiene ritmo! ¡Cumbia! ¡Sobrosa! ¡Ándale y ayerli! Todos los magnéticos, peces, gatos y ahijadotes. Jonathan, qué bonita playera. ¡Allá en el cielo! ¡Venga, venga! ¡Maniáticos, peces, gatos y ahijadotes! ¡Tres por cuatro, doce! ¡Todos los candelosos! ¡Sarmatín, la pala, presente! ¡Siempre con sonido, Juan Russel! ¡No está! ¡La pala, presente! ¡No está llamada! ¡Siempre con sonido, Juan Russel! ¡Es de Chongo, Malbongo, Azurdo! ¡Es de Peplen, Huoco! ¡Para aquí, que colega, yoque! ¡Lo esperaba! ¡Todos los caballitos dorados! ¡Esta noche, Enrique Rodríguez! ¡La famosa Garecina! ¡Ven a Laura Guanciales! ¡La granación Matías! ¡No al nacer! ¡La bata de Cocoyotla! ¡Llega doblecada y inseparable de Cholubla! ¡Bueno, ya, que les calucha! ¡Todos los 22, los momes de la farmacia! ¡Penucha! ¡Zagateco de Trescalas! ¡Chigües y la hermosa Garecina! ¡Que no me sé! ¡Oiga, cómo dices! ¡De Rosa en Rosa, sobre un ramo! ¡Para mi esposa, Fati! ¡No sabe lo mucho que te amo! ¡De Parque de Cholubla, Mueblanito, Limba Shop! ¡Como dices! ¡Esta noche nos acompaña Videofilmaciones! Videofilmaciones Pastrana La cámara que todo lo graba ¡Ay, mi madre! ¡Cum, cu, 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 cumbia! ¡Quiero llorar! ¡Todos los días! ¡Ándale, Johnny! ¡Porque! Verde como la bota, blanco como la coca ¡Todo mi maldito barrio! ¡Que nadie me lo toca! ¡Para el barrio 23! ¡Como dices! ¡De lado a lado! ¡De vainilla, vainilla! ¡Porque llegamos a la voz de Andilla! ¡Todos los llegados presentes, cantelosos! ¡Entre, bombos, colegas, chiques, zurdos, chagos, flas! ¡Qué por ciento, ¿con quién? ¡Arrusel! ¡Esta famosa chilanguita! ¡Siempre Carricia! ¡Chucky, la maldita 16! ¡Tiene el colardilla panzona, gracias! ¡La bladilla panzona! ¡Latilix, presente hoy! ¡Para Liz Nati! ¡Hoy no se acompaña! ¡Latilix! ¡Ándale! ¡Sonido para las ganas, producciones pastranas! ¡Siempre con sonido un arrusel! ¡Ándale para el sonido congo! ¡Como dice el ardillo panzona! ¡Hoy vino de niñera el sonido congo! ¡Y cómete tu pambazo! ¡Ándale para creaciones, Martinsito! ¡Dedicado para Jonathan Carrera! ¡A donde quiera que te encuentres! ¡Venga el ritmo y el sabor! ¡Esta noche presente! ¡Como un minero de zapata! ¡Con la sangre caliente! ¡Defendiendo a toda la gente! ¡Maldita de la 23! ¡Ándale presente! ¡Latilix! ¡Venimos a Santa Marta! ¡Llegamos! ¡Todos los candelosos! ¡Y continuo a un arrusel! ¡Y a nueve por dos! ¡Ese colega para aquí! ¡Que mitlo joker! ¡Azclán! ¡De solen y pa' chupo! ¡Po'o el padre! ¡Vamos! ¡Es uno y jícara! ¡Copi! ¡El, el, el papi! ¡Paco chulo! ¡Todos los candelosos! ¡Esta noche! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Ándale! ¡Imperiales del sabor! ¡Reyes de la rima! ¡Dandy! ¡Angie! ¡Ese es Azaz! ¡Para el bebé en su lupita hoy! ¡Qué bonita rola! ¡Sonido carusel! ¡No te puedes ser una manda! ¡Esta noche! ¡Y no te pido una chela! ¡Ni mucho menos un pulque! ¡Esta noche te he servido un carusel! ¡Esta noche te he servido un carusel! ¡Quiero que mandes un saludo! ¡Para el güerito chulo y famosa! ¡Allá en el cielo! ¡Siempre repugnando! ¡Tamás he olvidado! ¡Laura Pérez! ¡No está jamás! ¡Estábamos sumando a Motta! ¡Vimos tus señales de Gómez Don de la Blonda! ¡El mario de la 23! ¡De la primera! ¡No esperaba! ¡No esperaba! ¡No esperaba! ¡Oiga no más que tema el famoso gargola presente! ¡Cum, cum, cum! ¡Cumbia! ¡Sonidos cumbidos! ¡Oye! ¡Tanquerlo al nacer! ¡La gente de San Bernabé! ¡Temos chingla! ¡La luz no vio mal! ¡Como dice! ¡Llegaron los chicos del barrio! ¡Para el AVE! ¡Ese Miguel Noro Huicho! ¡Para Claudio Malaco! El famoso Yanquis, Bebé, El Ego, todas las bandas de Malaca Los inseparables de Cholula, Güero y Ángeles Nayeli, la Ingrata, Calucha, Mil Amores Moicano de Cholula Poquetito y Alfredo El pequeño Santiago La famosa Mari Martínez de Zabaleta Es de Flemilla Pues si se lo llevó, una que levantó La Pony Dorada Es homenaje dedicado para Jonathan Carrera Es de Chucky y el César La gente del barrio de Jesús Se ve la rola Publicidad de Pastrana Lardillo Pastrana Allá en el cielo ¡Abre! ¡Arigo! ¡Aháháháháháháháháháháhá developer